La verdad es que no me voy para nada conforme, ya viene pasando seguido esto de que en las series tenemos algún inconveniente con alguien y la verdad que en la final también me enredé un poco con algunos autos que vinieron más despacio, con algunos toques, avanzaba y me volvían a pegar, tenía que volver a recuperar, dos o tres veces pasó eso si no hubiéramos llegado bastante más adelante, pero bueno, sacamos los puntos que pudimos, llegamos en el puesto 39, llegamos creo que 21, 22, no me acuerdo ahora, así que bueno, se recuperó un poco el fin de semana por lo mal que había sido todo en la serie. Ahora, no te vas conforme por estas circunstancias, pero son ajenas a vos, o sea, no hay forma de solucionarlo. Bueno, pero en definitiva me perjudican y la verdad que venimos haciendo un esfuerzo enorme, por lo menos yo vengo sin un esfuerzo enorme para mantenerme siempre adentro de los dos del playoff y bueno, las cosas realmente a veces se complican y cosas externas o propias, pero los resultados no aparecen como nosotros queremos y la verdad me preocupa. ¿Te da más bronca todavía porque crees que tenés un auto para pelear el campeonato directamente este año? Sí, creo que sí, creo que sí. Me parece que el auto merece ganar y se viene haciendo esquivo y por ahí otros que no lo merecen tanto han ganado ya. Entonces, eso me pone un poco nervioso porque la realidad es que hacemos un esfuerzo muy grande y el potencial es el correcto para poder pelear por una carrera y como decías al principio, por factores externos siempre tenemos que largar del fondo o remarla de atrás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!